Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que una solicitud de indulto humanitario realizó María del Pilar Simonovis, esposa del exsecretario de Seguridad Ciudadana Iván Simonovis, ante el Palacio de Miraflores. Victoria Yosef nos cuenta más. Organizaciones de Derechos Humanos, el Foro Penal y el editor del Semanario Sexto Poder, Leocenis García, acompañaron a la esposa del excomisario. Boni Simonovis aseguró que han ido cumpliendo con todos los procedimientos legales para que se le otorgue la medida humanitaria. Consignó los exámenes médicos donde se demuestra que el excomisario padece de osteoporosis avanzada con riesgo de fractura en cuello y espalda. Nosotros queremos que Iván Simonovis sea atendido con todas las condiciones médicas que su caso requiere en su casa, con el cariño de su familia, pero también con la atención de médicos especializados para no dejar que esta enfermedad siga avanzando. El abogado Alfredo Romero señaló que esta solicitud de indulto obedece al delicado estado de salud del excomisario Iván Simonovis. Solicitamos al presidente pues que haya, que considere esta solicitud lo más rápido posible a los efectos de antes de finalizar el año, tener una libertad Iván Simonovis. Exhortan al presidente para que los tribunales de ejecución cumplan con su función y antes del 31 de diciembre, algunos de los llamados presos políticos estén en sus hogares. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.